Están afirmando todo el rato constantemente que estaban engañados los trabajadores, que yo lo repito, que yo no soy Amador Moedano y yo no pongo la mano en el fuego por Amador Moedano, no lo sé, pero que menos que traer una prueba, ¿no?, para estas acusaciones, que menos que traer una prueba para estas acusaciones. No es la figura... Nunca fui a cerrar con ella, pero la conocí bastante bien, coincidí con ella mucho, le tengo una gran admiración, un gran respeto, un grandísimo respeto y ha empezado este programa con esa canción que dice, te amo como el hombre a sus recuerdos y me da muchísima pena que los recuerdos de la gente que vivió con Rocío Jurado sean a veces tan feos, tan tristes. ¿Pero a quién te refieres? En general, en general a que, no sé, que creo que la memoria de Rocío Jurado es para honrarla, ella, su gente, ella siempre habla de su gente, su gente para ella era... Aquí Antonio Montero, que es el único que no habla en toda la noche porque es el único que está en contra de Rocío Carrasco, lo que está diciendo es... Lo que está haciendo es un brutal zasca a Rocío Carrasco, diciéndole, oye bonita, en vez de honrar la figura de tu madre, lo que estás consiguiendo es todo lo contrario, que lo que se hable de tu madre sea en tono negativo. Así que, es la traducción de lo que está diciendo Antonio Montero. Olé por él. Lo prioridad, lo prioridad, lo fundamental. Ella está en su testamento sabiendo cómo era su hermano, le quiso decir, mientras sigas casado, porque ella sabía cómo era su hermano, lo sabía mejor que nadie. Pero es que yo creo, sinceramente, Antonio, que aquí la memoria de Rocío queda incólume, lo que queda fatal. Bueno, no, porque estamos ahora cuestionando si ella sabía que engañaba a Rocío. Efectivamente, es que ahora mismo lo que estáis cuestionando, a partir de intentar desprestigiar a Amador Moedano, es si Rocío Jurado estaba al corriente de que, según vosotros, no se pagaba a los trabajadores sin ningún tipo de prueba. Entonces estáis manchando la figura. Pero es que te digo más, es que estáis manchando, y su hija está manchando la imagen de la figura de Rocío Jurado desde el momento en el que está despellejando a su familia diciendo que, bueno, que no estaba enamorada de Ortega Cano, que Ortega Cano es un perro, que Ortega Cano lo otro. Estás manchando la figura de Rocío Jurado porque estás atacando a su familia a través de Rocío Jurado. Entonces, efectivamente, sí, estáis manchando el nombre de Rocío Jurado, por supuesto. Lo que queda fatal es las actuaciones de la gente que la rodeaba. Ya, pero es que al final Rocío Jurado no era una niña, era una señora responsable que puso administrar sus bienes a quien quiso, que puso de manager a quien quiso, hizo lo que ella quiso. ¿Es la primera vez que debatimos esto o es a raíz de Rocío Carrasco? No, 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 yo te pregunto, a raíz de que el testimonio, no te lo pregunto, es una pregunta, a raíz del testimonio... A ver, de los tejemanejes de Amador Muedano se viene hablando desde antes que el mundo fuera mundo. Exactamente. ¿A Rocío Carrasco la podemos responsabilizar por la docuserie de que se ha abierto este debate? No. Yo no estoy diciendo eso. No, pero tú al final estás dando a entender, es una pena lo que estamos poniendo sobre la mesa... Sí, sí, pero uno está intentando respetar la memoria de una señora que dejó bien claro en su vida. Si algo dejó claro era lo mucho que le importaba a su familia, a su gente. Efectivamente, que es lo que íbamos diciendo todo el directo. Si algo dejó claro, esta señora, Rocío Jurado fue que quería que se respetase los trapos sucios o la memoria de su familia. Lo que se está haciendo a través de su hija, con estos colaboradores, es todo lo contrario. Muy bien, Antonio Montero. La figura de Rocío Jurado es tan supersónica que está a años luz de todo eso que estamos comentando. Que está por encima la figura de Rocío Jurado y por el otro lo que había a su alrededor, como haríamos de cualquier leyenda de la música. Está cuestionando Amador como representante, como tal. Yo te puedo decir, por gente profesional con la que he hablado de esto, muy profesional, muy cercana a Rocío, muy cercana a eso, que dicen, era Amador, era un pillín, un tío simpático, así me lo han descrito, pero un tío que se dejaba la piel por su hermana. La piel por su hermana. Y eso me lo dice gente que desgraciadamente no puedo... ¿Se dejaba la piel por su hermana, Marta? Hombre, por su hermana, pero a lo mejor por la artista, ¿no? No, no, como artista, como artista. Pero vamos a ver, Chayo Vega, que creo que ha sido Chayo... Esta señora, vamos a ver. No, por su hermana sí, pero por la artista no. Pero si ha sido la propia, todo el mundo ha dicho, y toda la vida, que Amador Moedano podrá ser mujeriego, lo que tú quieras, pero que siempre estuvo al lado de su hermana procurando que le fuese bien en su carrera, que le fuese bien en su vida en general y estuviese cómoda. Vosotros aquí lo que estáis haciendo es pisotearlo, pisotear ese legado y esa memoria de Rocío Guardado. Entonces, no digáis tonterías, aquí el que está poniendo los puntos sobre las sillas no es Rocío Carrasco a su familia, es Antonio Montero a Rocío Carrasco. Muy bien por él. Digo una persona profesional en la vida de él, y te aseguro que a mí es el testimonio que me dice. Y en concreto, si queréis, os cuento un poco que la anécdota, o lo que se ha dicho de que fue responsable de Amador del tema de Sony, en ese caso, si queréis, os cuento que el tema de Sony no se rompe, como se ha dicho, por Amador, sino que se rompe porque es un momento muy delicado donde la venta de discos está bajando y donde Rocío, ella en persona, se queja de que necesita promoción a un alto nivel para mover su cosa. Y ella, desgraciadamente, no vendía tantos discos como vendía a lo mejor otros cantantes como Julio Iglesias, como tal. Y en esa negociación no se le renueva el contrato directamente. No tiene nada que ver, según mi información, a Amador en eso. ¡Pum! Podemos hacer ¡pum! Podemos hacer bombazo a Antonio Montero desmintiendo una vez más a Rocío Carrasco y sus mentiras. Rocío Carrasco intenta meter en la cabeza al espectador que la discográfica Sony rompe relaciones con Rocío Jurado por culpa de Amador Moedano. De hecho, me parece que la docu se le llevará a un representante de Sony para que afirme lo que dice Rocío Carrasco. Arrastrado. Entonces, aquí, Antonio Montero lo que hace es ¡pum! Te desmonto todo tu argumento y te cuento la realidad bajo mis informaciones y mis fuentes. Y la realidad bajo mis informaciones y mis fuentes es que se apartó Sony porque Rocío Jurado estaba negociando a la alza un contrato y una promoción por el cual no tenía derecho porque estaba en caída libre en la venta de discos. Pero, como siempre, Rocío Carrasco tiene que echar mierda a Amador Moeda, ¿no? Oye, una cosa. ¿Amador se ha acostado con Marta? Yo le he... ¿He hablado con él? Acabas de hablar con él. Espera tu momento. Espera tu momento. Es que, daros cuenta cómo son... Antonio Montero ha desmontado a Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez para desviar la atención del público salta otra vez con que se ha acostado con Marta. Es una técnica, es una táctica de distracción para el público. Cuando el público en su casa está asimilando las palabras de Antonio Montero diciendo ¡Oh, Rocío Carrasco es una mentirosa por las informaciones de Antonio Montero! Antonio Montero no tiene la verdad absoluta, pero tal vez tiene sentido lo que está diciendo por sus informaciones. Pues Jorge Javier lo que hace es desviar la atención del público. Un momento. De ahí lo que acaba de decir. ¡Ay, Amador, Amador! ¡Ay, Amador, Amador! Oye, que yo tengo otra duda, ¿eh, Anaís? Que quiero sembrar aquí después de este vídeo. Pero, claro, es que no habéis caído ninguno de vosotros. ¿En qué? Menos mal que he nacido, pero bueno. Menos mal, eso sí. Esperad, esperad, porque tengo una duda. Vamos con otra no verdad que ha dicho Amador y también Rosa y Ortega Cano. Pero ¿y la no verdad que ha dicho Antonio Montero sobre Rocío Carrasco? ¿Por qué no la nombras? ¿Por qué no hablas de la no verdad de Rocío Carrasco, Jorge? Que te lo acaba de decir Antonio Montero. ¿Por qué no debatéis a partir de lo que ha dicho Antonio Montero y montáis el espectáculo a partir de esas palabras? ¿Jorge Javier? Rocío Jurado solo escribía cheques y autógrafos. Pues mirad y compruebas. Suelo escribir lo que siento y lo que me pasa. Lo mismo escribo poesía que pensamientos filosóficos. Y también tengo recopiladas bastantes etapas de mi vida que yo la defino como tremenda pero bonita. Ya Rocío cuando la he visto ha sido firmando autógrafos cuando hay una fecha y talones de pago pero yo nunca la he visto escribir. Yo nunca la vi escribir. En un momento que estamos por ahí a mí Ortega me dice, Rocío está muy contenta, quiero grabar un disco contigo porque ella escribe cositas, tiene cosas escritas. No me podía imaginar que ella escribiera. Ah, o sea que al final escribía. Y hacía más que firmar cheques que se llevaba a gloria. Ah, qué guay. Qué bien. Pero vamos a ver. Esto es lo de siempre. Esto es un acto de fe. Están poniendo a Ortega Cano y a Mador Moedano diciendo que Rocío Jurado no escribía. Y por otro lado a Rocío Carrasco y a otro señor, el productor de Yenes. No me acuerdo el nombre cual ha puesto. Diciendo que sí. Son dos versiones. Dos versiones. Saca los manuscritos. Ah, no, que no puedes. Que te lo paralizó Gloria Camila, ¿cierto? Que por eso tuvisteis que hacer la docuserie otra vez de nuevo.